Realizan la primera revisión del año a un estacionamiento privado por tener anuncios donde no se hacen responsables de daños a vehículos estacionados en su interior, ya que esto está prohibido según el reglamento de estacionamientos en el municipio, publicado el año pasado en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Este también contempla que deben de contar con espacios para personas discapacitadas, el número de cajones adecuados y no pueden cobrar ni tampoco pueden restringir la prestación del servicio. Esto se informó por parte de Rafael Chong, representante jurídico de la Dirección de Transporte y Vialidad de Solidaridad, quien realizó la primera inspección del año en el estacionamiento privado del supermercado San Francisco de Asís, ubicado en el centro de Playa del Carmen, pues después de varios llamados y el recorrido, se constató que este espacio no cumplía con algunos de los puntos establecidos en el nuevo reglamento. Tenemos ya aproximadamente un aforo de 490 estacionamientos ya registrados por los compañeros, tenemos esa base de datos y arrancamos con esta nueva situación. Además, dijo que todos los estacionamientos deben tener un seguro y al menos un vigilante por cada 30 cajones, agregando que después de esas verificaciones en las que se da aviso de las mismas a los encargados, se regresará a checar que todo esté en orden de no ser así, entonces sí habrá multas y clausuras. Este mediodía le tocará el turno a Plaza de las Américas para ser verificado por parte de la Dirección de Transporte y Vialidad, en donde checarán que cada uno de los espacios en donde se estacionan los vehículos en esta zona comercial estén debidamente adecuados para las necesidades de todos los ciudadanos.